...una frutífera jornada de intercambio con la consigna de un permanente compromiso con las mujeres uruguayas. La saludo fraternalmente, Red Género y Familia, Clara Faso. Ahora sí, próxima vez. Buenas tardes, mi nombre es Patria Seguro, y mi nombre es Tungu. Tengo 24 manos, soy estudiante, trabajo para adoptar las mujeres uruguayas. Sí, yo creo que es una de las cháusas libres, a mí me da mucho beneficio y por trabajar, perdón, no beneficio porque trabajo, porque nosotros somos proyectos del país, a esos dos obligados, o sea, y me parece que me da la cultura, que es una de las mujeres uruguayas. Y no quiero hablar de eso, pero sí, quisiera que yo me deje eso un poquito, porque si van a arreglar, si van a... más que daré la de... recuperación de clases, me encontré, después de las herramientas de mi vacaciones, y eso es un poquito de presión no es para el trabajo, estudio que es un niño que ya que es de sanito otro tema también es para mí por supuesto, esto es súper especial la institución principal de Montevideo tiene una deuda impresionante y cada día va a decir nomás ¿por qué no? y hace unos días recono a renovar el contacto de limpieza de la ciudad ¿por qué mejor no toda esa gente que da dinero? porque pobre, que no tiene y todos los demás no la pueden tener calles donde quiere yo hace unos días dijiste en Cámaras que la calidad de vida en Uruguay había mejorado la economía subió pero la calidad de vida me deja más cara ¿qué medidas piensan a Cámaras? porque suelos está muy bonito lo que hizo Mujica después de por año no está el sueldo pero eso es lo suficiente comprendo a los profesores que realmente no le está sueldo conmigo con 15 mil pesos creo que nadie le puede decir imagínense yo no entiendo más de un tratamiento más de una casa y el hijo mucho menos hace varios meses que no estuviera hecho el tema de como el tema de perdón yo soy de la doctora a mí me ha pedido un poco porque con el trabajo porque hay que trajo como que o sea que sigue vinculando a que obligan a ser a sus votos desde el nuevo no sé la nueva moda quizá de no quiero decir tendrán que pero sí me solían hacer sus votos porque si no trabajábamos no hay un montón de cosas a ver que ya el trabajo no tiene nada eso que el tema del departamento abriguera no está malélica ¿no? que era sobre el tema del centraje que ahora tampoco o sea si nos vamos a ver porque somos centranjeros y no tenemos de hecho a poco como me parece y si oremos si somos centranjeros y tampoco que no se dice nada porque todo el mundo que piensa que viene a ser en casa del país que no nos deciden bien no sigo a luz porque estaremos mal pero queremos volver a recorrar porque todo es la tierra o sea que hay que atar la llama